Muy bien, ahora sí, bienvenidos compañeros, en el día de hoy les presento el showcase de la fruta Kitsune Miren, ya probamos un poquito la forma base, está muy interesante, hay cositas por ahí que medio normales Y hay otras super brutales que van a haber ahorita mismo, y pues nada, avisarles de que yo no he reaccionado a la transformación Literal, apenas se me está cargando, y pues vamos a ver que onda Un pequeño dato que les voy a decir a cualquier persona que quiera la Kitsune Para tema de farmeo de NPCs, no esperes mucho conseguir la forma transformada Es medio raro el obtenerla, es como que a partir de la segunda cola un poco tardado conseguir la tercera Y yo con el dato, porque acá como pueden ver en las tiles, o sea en esta parte donde tenemos la tile Cargarlo aparte tienes que hacerlo en la tercera también, no sé si me comprenden O sea, de por sí la segunda es difícil, y la tercera también la tienes que cargar Así que, solamente para que lo tomen en cuenta, en tema de NPCs Ahora, en tema de personas, vamos a comprobarlo ¿Qué les parece si comenzamos? Ahora sí, con la primera habilidad Tenemos por acá la A-Cool Set Encanten, bueno vamos a decirla así Uno de Master y nada más te pide, y lo que podemos ver es lo siguiente Haces una Z por acá, levantas la mano con una llama Disparas, y bueno, parece que se le quedan las llamas Ahí explota, mira, como les digo, medio que no me agrada a mí lo que sería esta habilidad La siento medio normalita, pero tiene lo suyo, ¿no? Hay sus esferitas, le hace su daño, 1700, no me parece mucho Y también tiene otra manera de dispararla, en el piso, miren Como pueden ver, también la puedes disparar al piso y explotan Tiene dos variantes, como la forma transformada Y está bien, de cierta forma está bien, pero no creo que sea tan útil para PvP la Z Otra cosita, por cierto, ya pueden ver que cuando consigues la segunda cola Corres como, no sé, como si estuvieras buscando una pichulina Y mira, oh mira, venden pichulina gratis Ahí está corriendo como si tuviera hambre Pero bueno, el caso, este, también puedes acá saltar Pueden ver los guepos, están bonitos A mí me gustan, la verdad, en forma base Y ahorita vamos a ver también en forma transformada Continuamos con la segunda habilidad, el Tiles of Burning Vamos a ver qué es lo que hace esta habilidad 50 de mastery, por acá hacemos por lo que veo Como si te doliera la panza Y disparas Ahí pueden ver Lanzas tus colas de zorro Y le disparas automáticamente a tu oponente Dato interesante Esta habilidad, en efecto, tiene aimbot No es un aimbot tan grande como, por ejemplo, el del god human con la C cargada Pero es bueno, o sea, es extremadamente bueno Miren, pumba Pueden observar que está buena la habilidad Bueno, desde mi punto de vista lo está, chicos No sé ustedes qué opinan, ahí déjenlo en los comentarios Continuamos después con la siguiente que tenemos por acá El Foxfire Eh... Disrupción, algo así Gente, no simples, por favor Tengan humildad, por favor Sonic dice Ándale, la habilidad de Sonic Ok Foxfire Distursion Vamos a ver qué hace 100 de mastery A ver La Bijudama, gente Amigo, me gustaría ver ahora mismo cómo está mi cara de frente Siento que se ve muy cómico Como un chicharito disparando a la bola de la Bijudama A ver, disparamos Está potente Tiene bastante hitbox El daño no alcancé a ver Pero como podemos ver en la barrita del oponente Baja un montón O sea Está buena la C, chicos Creo que es la mejor habilidad que tiene esta fruta Junto con la X que también está brutal Las dos me encantaron La X y la C Me gustan Después, por cierto Tenemos por acá la F Esta que pueden ver como que No sé, te arrodillas Mira Aquí pillo Miren la cara Suscríbete Mira, la carita de Suscríbete, Dillian O si no te voy a apodrear Ahí está Vamos a ver cómo está Dacheamos Y le metemos unos cortes Muy bueno Una habilidad que prácticamente es como hacer los dacheos de esta cosa Miren O sea, haces dashes y clics Miren Pam, 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 pam Oye, están rotos los clics No se los había comentado Pero brutales Ahorita les voy a mostrar Aquí está la F Y los clics Es casi lo mismo Pero los clics en forma normal Son más rotos que la F Está muy roto, chicos En serio Esta fruta Tiene potencial de combo increíble Ahorita les voy a mostrar un combo al final Vamos ahora sí A continuar con la transformación Ya vimos los clics Vimos los guepos Las habilidades Ahora es momento De la chida 3 2 1 La tenemos aquí Como pueden observar Tiene una movilidad muy alta La verdad que corre muy rápido, chicos Aquí tienen los clics Con el hitbox aumentado Como el diablo No, no Es que Gente, no sé si lo están viendo Pero Con puro click Lo dejé a mitad de vida Es ridículo En serio El lo que tiene Es ridículo Ahorita te montas este Mi querido Broly A ver, lánzame una Z Para ver cuánto me baja ahora De tu habilidad No, pero una Z De tu sanguínea Para que te recuperes A ver, vamos a ver chicos Cuánto es el daño normal A ver Hazlo Creo que no tiene tanta defensa Compañeros Para que ni se motiven Creo que no tiene mucha Pero es mucho daño Que tiene Y movilidad Creo que es su ventaja Es como una Leopard Literalmente una Leopard Que hace fuego A ver Ahora sí Vamos con las habilidades Transformado Comenzamos con la Z Hermoso Es literalmente Como lanzar la Bijudama Y un super dash Ahora vamos a ver Si tiene otra variante Como la habíamos visto En el trailer Lo tiene 2000 de daño El daño No sé Algo no me termina De comenzar en el daño Chicos Voy a ver el daño Otra vez Pero de la forma completa Está bien Pero solo si lo pegas Directo en el ataque principal Ahora X Vamos a ver que tal Ok Tiene muy poco rango Pero vamos a ver Por qué Algo debe tener Para que tenga tan poquito rango A ver Ah de hecho Lo puedes juntar con la Z Claro Ah Ahí estará la habilidad Que habíamos visto De las colas ¿No? Bueno Está potente La verdad Tiene lo suyo Chicos Otra vez la X No, no, no Es sublime esto chicos O sea La fruta Tiene lo suyo gente La verdad Tengo que emitirlo Vamos a ver Ahora un pequeño combito ¿Les parece? Z y X No se puede combinar Regalado No te lo regalan el combo Pero puedes hacerte pay Y meter el extendible Si está potente Pero no lo puedes hacer Así de fácil Como uno lo pensaría No, o sea Tienes que meterlo Un poquito de movilidad Ahora Foxfire Bijudama Completa No, miren esto gente Vean como se pone una onda alrededor Está brutal Disparamos Está muy bonito Hace Desde mi punto de vista No es tanta la diferencia La forma base Pero está potente Otra cosa que me gustaría aclarar Es el tema de la transformación Miren No se me está acabando O sea No se me acaba fácilmente Yo pensaba que la transformación Iba a acabarse rápido Pero no Si pegas un ataque No se te acaba la transformación Está roto esto ¿Eh gente? Broly Nos equivocamos con la Kitsune Se recarga muy rápido Ya te aviso Ahora vamos a la F Miren la pose Qué bonita pose gente Está hasta para foto ¿No creen? Qué bonita foto Ahí está F Interesante Un buen daño de 2000 Y de hecho creo que lo puedes continuar con M1 Miren Lo vamos a comprobar Hacemos F Y clics Nah Broly Esta cosa la van a nerfear O sea ¿Cómo te va a hacer eso con una F Y con un M1? No La gente ahorita debe estar alucinando El Haki No ocupamos Haki Las frutas no ocupan Haki chicos No ocupan Y si se refieren a que él me golpee Luego lo confirmamos Ok Vamos a hacer un pequeño combo ¿Les parece? A ver qué sale por aquí Yo creo que un combo interesante Podría ser lo que les dije Por ejemplo Esto Si sale Es que si sale Pero Soy mono gente Vamos a volverlo a intentar Perfecto Ya me cargó Lo volvemos a hacer No tengo comentarios gente Pues Este ha sido el showcase De la fruta Kitsune Espero Que les haya gustado Está muy roto No tengo más palabras que decir gente De verdad Ahora tengo miedo de esta fruta No lo tiene sentido gente O sea ¿Qué me estás contando? Miren esto por favor Chau gente Yo me voy Me retiro de Roblox Chau Cuídense gente Miren esto por favor Semaster Miren est____ No lo sotto